El 29 de agosto al 2 de septiembre las personas interesadas en cursar sus estudios en la UCR podrán participar de la feria vocacional en modalidad virtual. Estamos trabajando en la producción de un conjunto de materiales audiovisuales para poder poner a disposición en las distintas plataformas y sobre todo hemos enfocado en poder también crear productos que puedan ser de consumo para todas las personas interesadas durante la feria y posterior a la feria. Por medio de la página feriavocacional.ucr.ac.cr usted podrá conocer toda la información sobre las más de 130 carreras que ofrece la universidad en todas sus sedes y recintos. Nosotros vamos a tener un conjunto de materiales alojados en nuestro sitio web que es feriavocacional.ucr.ac.cr sin embargo la semana de la feria que es del 29 de agosto al 2 de septiembre tendremos en vivo sesiones a través de los YouTube de todas las carreras donde pueden acceder de manera sincrónica a todo lo que son las recomendaciones y consejos que profesores y estudiantes de cada una de las carreras les estén informando. Este material va a estar disponible según un cronograma que pueden acceder en nuestro sitio web y también nosotros vamos a estar compartiendo posteriormente esos enlaces. En el sitio web también podrá acceder a información sobre el sistema de becas, sobre el proceso de admisión y los cortes históricos de ingreso. ¡Gracias!